No sé qué idea tenemos de que... Porque somos nobles, ¿no? ¿Qué idea tengo? Que porque soy noble, entre comillas, por eso voy a sanar. Y para comenzar, la nobleza tiene que ver con valentía. La gente que era noble era porque se hacía... Ganaba guerra, se hacía un guerrero y se convertía en alguien ejemplar. No podemos ser nobles nada más porque estamos callados, porque somos sumisos o porque todos decimos que sí o porque creemos que estamos ayudando a los demás antes de ayudarnos a nosotros mismos. De hecho, la nobleza inicia en valorarnos a nosotros mismos lo suficiente como para tener la valentía, creo yo, de decirnos la verdad. Que nuestra vida nos gusta quizá, o que quizá hemos sido incoherentes en algunas de las áreas más básicas, o que quizá siempre nos lo estamos pasando o que nos hemos conformado. O que quizá no nos hemos dado cuenta que las barreras que tenemos o que creemos tener como es que me falta dinero, es que me falta salud, es que me faltan relaciones, en realidad están donde están porque nosotros hemos querido. Dejemos de negar lo que queremos en realidad, porque en realidad la mayoría de nosotros, sino es que todos queremos salud, queremos tener mucho dinero y queremos tener buenas relaciones y abundantes. Entonces, ¿para qué lo negamos? ¿Nos gusta lo bueno? Vamos a soltar la negatividad y las resistencias. Te invito a esta niñana a que te vuelvas un noble de corazón, pero un noble, un noble de los de antes, un noble guerrero, capaz de afrontar a sus enemigos y de ganar terreno. Un abrazo.